Por la cuenca del árbol desraizado, hecha la tierra fuente de frescuna. Y es más alegre el verde de los árboles, y el aire está como hielo de banderas, y el cielo es un docel de gloria azul, y se hundan los pechos de los hombres, de una titánica alegría. ¿Cuáles son las premisas estéticas o artísticas que debe reunir un trovador, o qué parámetros artísticos se necesitan para decir, este es un trovador, o esto es trova? Yo creo que el trovador, más allá de un ritmo o todo eso que ha dado la música bubana, es una esencia, una esencia cultural.